Donnie Darko es un tipo que tiene sonambulismo y que además es esquizofrénico. El caso es que un día se cae una turbina de avión en su casa y justo sobre su habitación. Pero, ¿te acordás que te dije que era sonámbulo? Bueno, se salvó gracias a eso, porque se levantó un rato antes y se durmió en un campo de golf. A todo esto se le empieza a aparecer un tipo disfrazado de conejo que se hace llamar Frank. Y este le dice que se viene el fin del mundo en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Y ahora un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete, así. Miren esto, un botón. Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. La caja, la caja. Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Después, el conejo hace más apariciones. Cuando le dice a Donnie que inunde la escuela y Donnie lo hace. O como cuando le dice a Donnie que queme la casa de un tipo y Donnie va y lo hace. O como cuando le dice a Barney que tome más cerveza. Ah no, pará, eso fue en los Simpsons. Pero todo no gira en torno al conejo. Porque al pueblo llega una chica que se llama Gretchen. Y es aquí donde vemos cómo comienza una historia de amor entre estos dos. Pero no todo es amor. Porque Donnie va a terapia por lo que te conté hace rato. Va, lo que te contó Jorge. Y después la psiquiatra llama a los padres de Donnie para decirles que el tipo cree ver cosas. A todo esto, Donnie comienza a darse cuenta de que los viajes en el tiempo tienen algo que ver con todo lo que está pasando. Así que busca información y se da con que su vecina, la viejita, era la autora de un libro llamado La filosofía de viajar sobre el tiempo. En él ve cosas que suceden a su alrededor, como esta sustancia que sale de sus cuerpos. Además comienza a tener poderes y cosas raras así. El caso es que la viejita le dice a Donnie todos morimos solos y se va. Una noche la hermana de Donnie junto a sus amigas ganan un concurso y ahora deben viajar. Pero a la encargada se le complica y no las puede llevar, una lástima. Debido a esto le pide a los padres de Donnie que la lleve. Los padres aceptan y Donnie y su otra hermana aprovechan para hacer una fiesta en la casa. En eso Donnie está con Gretchen pero él decide salir para llegar hasta la casa de la viejita del libro. Llegan y se encuentran con unos matones y en la confusión Gretchen es atropellada. A todo esto aparece la figura del conejo y Donnie le dispara en el ojo. Pero esto ya pasó antes, cuando vimos a Donnie y a Gretchen en el cine. Sé que esto puede sonar confuso para este punto, por eso es que debe venir a ver la explicación en el canal de mi amigo Gonen The Hell. Luego de ver esto, por supuesto. Sigo. Todo termina con Donnie llevándose el cuerpo de Gretchen, lo cual le da el valor para aceptar su destino. Así que va hasta la habitación, se acuesta y luego pasa todo lo que vimos al principio, porque le cae una turbina de avión encima y muere. Luego vemos como todos los personajes que fueron cercanos a Donnie se despiertan de una forma rara. Sobre todo Frank, quien se toca el ojo como si fuese que alguien le había disparado. Al final, vemos a toda la familia de Donnie, a los bomberos, la policía, los vecinos y a todo el mundo mirando lo que pasó. Y a quien también vemos es a Gretchen viva, pero sin entender nada, porque nunca conoció a Donnie. Porque es como que todo volvió al principio o que se yo, anda al canal de Gona, ya te dije. Y este fue el resumen de Donnie Darko. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que dale like, suscríbete y comenta que quieres ver para la próxima. No se olviden de pasar por el canal de Gona in the Hell y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. ¿Vieron que en esta película también aparece Spencer? ¿Y que después Donnie Darko se convierte en Misterio y pelea con Spider-Man? Bueno, ahora sí me voy.